¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a un vídeo más. Recuerden que mi nombre es Saray Castañeda, me da mucho gusto verlos. Y pues hoy les traigo una rutina para ejercitar nuestro diafragma, que yo le he puesto como rutina HIIT, porque es un ejercicio interválico, vamos a hacer series de estos mismos ejercicios. Y bueno, para hacer este ejercicio nos vamos a apoyar del metrónomo, que bueno, rápidamente les comento, el metrónomo es un aparato que nos permite marcar tiempos, marcar velocidades y está inspirado de cierta forma en las pulsaciones cardíacas. Así es que vamos empezando ya. Ok, para este ejercicio vamos a poner primero nuestro metrónomo en la velocidad a 60 pulsaciones por minuto y vamos a ocupar la letra S. Prestemos especial atención a la zona del abdomen. 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 ¡Gracias! 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 Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Cuéntenme aquí abajo cómo les fue, hasta qué velocidad llegaron y si les gustó el video, les invito a suscribirse, a dar like y por supuesto a compartir en sus redes sociales. También recuerden que sigue abierto el espacio para quienes deseen tomar clases de canto en línea para principiantes con una servidora de ustedes en este correo que aparece aquí en pantalla. Me despido de ustedes con mucho cariño y nos vemos en el próximo video.